que el señor los bendiga abundantemente en esta mañana o este día depende la hora en que usted nos esté viendo le saluda su hermano y amigo es Jim Calderón Valverde desde el ministerio casa de oración en Daniel Flores Pérez Celedón San José Costa Rica bienvenido a este programa estudio bíblico de la palabra del señor vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con el programa de hoy me imagino que estamos compartiendo pantalla en este momento estamos grabando y vamos a comenzar de nuevo mi pueblo perece por falta de conocimiento dice la palabra del señor este programa pretende ser un granito de arena en formación cristiana en internet tenemos varias páginas importantes páginas gratuitas digite en google mi nombre es Jim Calderón Valverde y aparecerán esas páginas los invito para que urguen en internet y en estas páginas hemos ordenado clasificado los diferentes programas que hemos grabado hemos grabado bastantes programas criterio personal y en realidad muchos de estos programas son aunque son con el mismo tema todos aportan algo diferente y distinto que a la postre benefician la iglesia del señor igualmente instarles a usar el diccionario digital escabadigital.com un diccionario para hacer traducciones rápidas de el nuevo testamento estamos en constante mejoramiento mejorando las páginas mejorando los programas mejorando el diccionario con los diferentes aportes que son los hermanos y las iglesias muchas gracias te gustaría ayudar a este ministerio pues suscríbase a este canal y dale like y comparte este video en tus redes sociales que pretendemos en este programa en primer lugar hacer una traducción de literal de el nuevo testamento desde el texto crítico de Nestle y Alan en segundo lugar después de hacer esa traducción también vamos a visitar los manuscritos más antiguos que tenemos los códices más antiguos del siglo cuarto el códice vaticano y códice sinadítico para que usted corrobore que el texto crítico de Nestle y Alan es de mucha confianza segundo objetivo que quiere decir el texto bíblico la parte hermenéutica la parte interpretativa pues acudiremos a los comentarios de la reina valera 1995 los comentarios de la biblia jerusalén los aportes valiosísimos de robertson y un estudio muy interesante que hizo roberto jana haremos un análisis gramatical palabra por palabra un estudio sintáctico y morfológico con el fin de ahondar profundizar y analizar lo que dice el texto bíblico y por supuesto el más interesante es que me dice a mí el texto bíblico la parte teológica que me dice a mí que me enseña pues no nos separaremos de el principio fundamental de la fe la esperanza y el amor comenzamos de inmediato con el texto de la palabra de el señor mateo 10 30 y 3 hoy negar a jesús es un texto es el la contraposición a 3 32 donde venía el hablar de cristo el confesarlo aquí el rechazarlo el rechazarlo y literalmente el texto dice así más cualquier hombre que negare a mí delante de los hombres negaré también yo a él delante del padre de mí del padre siendo en los cielos un texto bastante interesante porque en lucas se habla de lo negaré delante de los ángeles de mi padre o delante de los ángeles ya explicamos en el programa anterior que no hay contradicción entre padre y ángel dado que los ángeles vienen en nombre del padre así como jesucristo venía en nombre del padre fue enviado pues es lo mismo nosotros también vamos a predicar en nombre de jesús predicar nosotros es como si estuviera predicando jesús pues no confundir las las hipótesis de de creer que es el mismo personaje de que el padre y los ángeles es el mismo al padre es un ángel o confundir que jesucristo es el mismo padre o peor confundir que los que somos enviados por dios a predicar la palabra somos el mismo jesús y caemos en una especie de panteísmo peligroso no es así no es literal es una plétora de de signos de simbolismos que tiene la hermosa palabra del señor este es el texto que nos regala la reina valera lo traduce así a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi padre que está en los cielos la jerusalén pero a quien me niegue de ante los hombres le negaré yo también ante mi padre que está en los cielos para algunos eruditos este texto indica que este texto indica que la iglesia en el momento en que es escrito este evangelio la iglesia está siendo perseguida perseguida y entonces el texto pues nos recuerda las palabras de jesús ante la persecución como motivación para la iglesia para permanecer firmes en medio de la tribulación de aquellos tiempos entonces puede ser que esté describiendo indirectamente que hay una persecución entonces trajeron a colación el texto o las palabras de jesús como decía juan más en el cuarto evangelio muchas cosas más hizo jesús que no están escritas si se escribieran todas no cabrían los libros en el mundo de todo lo que hizo el señor pero si es natural en el ser humano que cuando atraviesa una situación pues recuerda aquellas palabras que dijo jesucristo sobre no negar a jesús podría ser que esto implicar también que ya había gente que cuando venía la persecución pues negaban a jesús como lo hizo pedro cuando estaba jesús siendo procesado yo no conozco a ese hombre y juró algo parecido puede ser que haya acontecido y las personas ven aquí eruditos pueden estar viendo eso sin embargo puede ser que no verdad pero eso es una una teoría que lo traemos delante de ustedes para para que también quede en el anal vamos al interlineal dice hostis cualquier hostis es un pronombre relativo cualquiera que quien está en masculino singular nominativo como usted lo puede ver verdad como lo bueno lo como lo va a ver dentro de un momento hostis va a ser masculino singular nominativo hace referencia a cualquier hombre ánthropos que tendríamos que incluirlo en masculino singular nominativo que se omite en el texto porque no es necesario más cualquiera que niegue es lo mismo que cualquier hombre que niegue solo que el hostis hace referencia a un sustantivo masculino singular nominativo cualquier hombre luego viene de a verdad de 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 no de a viene de la conjunción de pos positivo es decir que viene antes viene de antes más cualquier hombre por eso viene el número uno aquí número dos y más cualquier hombre ese sería el orden sintáctico más cualquier hombre án que án es una partícula modal que acaso cualquier hombre que y luego dice anícite 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 es un verbo defectivo está en auricio subjuntivo medio defectivo significa que se puede traducir como si fuera de la voz activa viene de arneome negare negare no me negare sino negare sin embargo si se puede usar me negare más cualquier hombre que me negare a mí aunque ahí aparece la el pronombre personal me verdad a mí entonces cualquier hombre que negare a mí o me negare a mí o se negare a mí verdad porque es tercera singular entonces el el la voz media queda queda neutralizada y sería negare cualquier hombre más cualquier hombre que negare a mí me emprostentro emprostentón anstropo esto va unido porque eso es una preposición verdad la preposición de anstropo delante de los hombres delante de los hombres delante de los hombres emprostentón anstropo arnisome de arneome este negare ya dijimos que es defectivo negare cagó también yo que es adverbio porque y yo no calza negaré y yo negaré también yo es adverbio también yo aftón a él y luego viene emprostentú patros otra vez este esta preposición que es de patros delante del padre mu delante del padre de mí y luego vuelve a incluir delante del padre de mí y hasta cámara y luego vuelve a incluir el artículo tú genitivo que significa que se repite esto del padre del padre de mí del padre padre siendo ahí está omitido padre siendo o padre estando entonces este patros está omitido y el participio onto siendo está omitido de porque porque no es necesario del padre siendo en los cielos en los cielos entis iranis la reina valera lo que menciona son algunos textos bíblicos la jerusalén omite comentarios y robertson dice me niegue arnisete me me niegue el subjuntivo oristo con hostis aunque es el futuro indicativo como lo y si más arriba no te será acusativo aquí caso de extensión la caso de extensión es decir no a cristo una rotura total es una ley solemne no una mera rotura social esta exclusión por parte de cristo de aquel que lo repudia una rotura pública y definitiva dice roberto roberto jana no comenta aquí tenemos el códice sinaítico vamos a revisarlo hostis aquí comienza hostis ahí aquí está de solito an an anisite 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 aquí está anisite está bien escrito me emprostein o emprostein me enprostein y lo de todo ton anzropon ton anzropon ton anzropon está abreviado por eso viene una raya en la parte superior an viene el an inicial y viene la on final viene abreviado de los hombres anisite 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 anis Ahí, go, de yo, ca, go, afton, y viene la rayita que omite la ni. Aquí está omitida la ni. Enprosting, otra vez, tu patros mu. Entonces viene enprosting, tu patros, viene abreviado, viene la pi, viene la taf. No, la ro, viene la ro, y viene la sigma. Vean, la abreviatura de aquí son otras letras, no necesariamente las dos primeras, las dos últimas. Patros, mu, de mi, tu, aquí viene tu, de nuevo, en, y viene omitido, igual que en el versículo anterior, el artículo tis, y pasa de una vez a u, granis. Entonces, ahí, vámonos al Vaticano, tomo nota, hostis, aquí lo tenemos, hostis, de, an, entonces, este de, si viene completo, aquí viene completo. Vamos a ver, aquí no, no, de, an, viene arni, arnici, de, bien, pero, ¿dónde está an? An, no aparece, an, de, y anicite, más cualquiera, ese an está omitido, vamos a ver si aparece en el transcurso, este an está omitido, era an, y este de, viene total de, más cualquiera, negare. Luego viene, anicite, me, aquí viene me, emprosten, ton, ansropon, emprosten, ton, esta rayita, comite la ni, ton, ansropon, aquí viene toda la palabra completa, no sea brevia, arnisome, en, ton, ansropon, 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 ans en, viene la epsilon, pero la rayita que omite la ni, en tis, aquí si viene el artículo y viene iranís separada por un pequeño espacio, la idea vámonos entonces al análisis de palabra por palabra, ostis lo buscamos en el diccionario, dice que viene de ostis, quien que cualquiera se traduce es un pronombre relativo masculino singular nominativo, hacemos ixofacto el resumen quien que, masculino singular nominativo, ostis es un pronombre relativo que viene de ostis quien que cualquiera, y dice que está en masculino singular nominativo no aparece en ningún otro lugar como usted lo puede ver entonces ese ostis es masculino está en las columnas del masculino está en la columna del singular es nominativo está en la fila del nominativo más cualquiera cualquier que ese cualquiera que es pronombre relativo el antecedente de él es un sustantivo cuál es ese sustantivo nosotros creemos que es hombre ánstropos y ánstropos porque ánstropos porque ánstropos es un sustantivo masculino singular nominativo entonces es un sustantivo masculino singular nominativo él en este caso hace referencia clara a ánstropos cualquier hombre y ese ánstropos también igual en masculino singular nominativo ese sería el omitido luego viene an que no aparece en el códice vaticano pero si en el códice bueno aparece primero de que aparece completo en el vaticano pero en el sinaítico aparece solamente delta así abreviado en porque aparece entero en vaticano porque al omitirse an no se hace la la que la la no se fusionan verdad no se hace la abreviatura entonces ese de es pos positivo es una conjunción coordinante continuativo que viene de más y más cualquier hombre y an es una partícula modal como lo dijimos de duda cualquier hombre que cualquier hombre que se va a traducir aquí viene el resumen en la parte inferior y viene arnicite arnicite el cual buscamos en el diccionario él me va a decir que viene de arniome entonces aquí hacemos el resumen viene de arniome el cual el cual es un verbo defectivo es un verbo defectivo aquí no viene mencionado pero es un verbo defectivo auristo sub medio tercera singular aquí viene arniome dice que es auristo tiempo auristo pero auristo subjuntivo en los modos que se escoge el subjuntivo no el indicativo y de la voz media por eso la franja verde en la parte superior y dice tercera singular esta tercera singular yo negare tu negare es el negare negare ¿por qué negare? ¿por qué no me negare? ¿por qué yo me negare se negare ¿por qué no se negare? primero porque no va que se negare a mí delante de los hombres en segundo lugar porque es un verbo defectivo entonces se usa con la voz activa que negare me me viene de go es un pronombre personal singular acusativo ¿verdad? aquí hacemos el resumen de me pronombre personal que viene de go muy importante el resumen para uno ubicarse de go yo a mí entonces este go donde encuentro singular acusativo en singular acusativo me está aquí pero también está en el medio en femenino y está en el neutro que es masculino femenino neutro hay que ver el antecedente más cualquier hombre que negare a mí quien está hablando jesús cristo que es masculino por lo tanto es masculino singular acusativo a mí a mí la preposición a mí porque es acusativo a mí luego viene emprosten ton antropon emprosten esto ha unido porque esta preposición es la que nos indica la función del sustantivo toda preposición eso es lo que indica igualmente en español actualmente emprosten es entonces una preposición inadecuada con genitivo delante significa si sea con genitivo podemos ver que es genitivo delante delante de los hombres y delante aquí está ahí está traducido y luego viene ton antropon que dijimos que todo esto va unido delante de los hombres antropon viene de antropos sustantivo masculino plural genitivo ¿por qué? porque vea donde está ton antropon aquí está usted lo busca aquí entonces nosotros lo se traduce con la preposición emprosten delante de los hombres porque es plural de los hombres arnísome el verbo arnísome viene de arneome que es un verbo defectivo futuro indicativo medio primera singular singular hacemos el resumen de arnísome como verbo defectivo futuro indicativo medio primera singular como dice el diccionario viene de arneome entonces traemos el futuro tiempo futuro modo indicativo como dice el diccionario voz media como dice el diccionario la franja verde de arneome primera singular esta arnísome con todos los las indicaciones de de la vocal temática y las desinencias respectivas igualmente igualmente viene clarito el texto donde aparece por primera vez arnísome yo negaré negaré yo negaré no me negaré porque es voz activa es voz media pero es defectivo el verbo negaré se traduce como si fuera la voz activa negaré cago cago está formada por caí la en este caso el adverbio caí y el pronombre ego también yo y yo puede traducirse en otro contexto como conjunción caí ego también yo también yo aftón 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 viene de aftos es un pronombre personal masculino singular acusativo hacemos el resumen que nos va a ir guiando y ya usted lo hace con con más detenimiento aftos aquí está el pronombre personal tercera singular y aftón masculino singular acusativo lo vemos aquí y no aparece en ningún otro lado es privativo del masculino a él a la preposición a él a él a él en prosten otra vez tu patros en prosten en la preposición de patros nos va a indicar su función dentro de la oración delante de el padre en prosten en prosten ya como lo vimos es una preposición inadecuada congenitivo delante de delante del padre ahí entonces hacemos el resumen normalmente y vemos tu patros vemos el sustantivo porque tú sabemos que es el artículo patros viene de patir padre sustantivo masculino singular genitivo hacemos el resumen es un sustantivo categoría gramatical la preposición que define su función el artículo que lo acompaña artículo artículo y sustantivo concuerda en género número y causa caso perdón del padre y donde está tu patros lo buscamos con el artículo está aquí de el padre pero como viene la preposición en prosten entonces delante del padre delante del padre y luego viene mu esto es esto es una sintagma mu viene de go pronombre personal singular genitivo le hacemos aquí el resumen pronombre personal de go delante de del padre de mi quien es mi el antecedente es cristo que es masculino verdad y mu como aparece ahí sin sin acentos es genitivo de de mi de mi de yo y luego pasamos y vemos interesantemente que aparece el artículo tú solito porque ya esto es un sintagma preposicional y ese tú solito que significa en griego significa que se vuelve a repetir el sustantivo tú patros tú patros mu mu del padre de mi del padre entonces se vuelve a repetir patros que obviamente viene este que está verdad tú el artículo patros que viene omitido del padre y si vemos en los cielos que es locativo está hablando que está en los cielos entonces está omitido también el participio onto del verbo y mi ser está omitido que eso está en presente activo masculino singular genitivo porque tiene que concordar con el sustantivo tu patros es este de el padre del padre en los cielos o del padre siendo en los cielos que este es ontos que fue omitido también siendo que viene del verbo y mi es un participio presente activo masculino singular genitivo puede también ser neutro singular genitivo como lo podemos ver acá en el paradigma ontos aparece en el genitivo pero también aparece en el genitivo del neutro pero del padre siendo quien es el que está siendo el padre quien está en los cielos el padre por lo tanto y el padre es masculino por lo tanto es masculino singular nominativo del padre siendo luego aparece en la preposición en que es la que nos ayuda a definir el sustantivo uranis que va a aparecer ahí bueno entonces en es una preposición que hacemos el resumen aquí está la palabra en el diccionario preposición en que hace locativa la expresión sustantiva en y luego sigue en tis uranis tis sabemos que es un artículo entonces nos vamos a e uranos uranis que viene de uranos que es un sustantivo masculino plural dativo igual hacemos el resumen masculino plural dativo y tenemos el artículo masculino plural dativo concuerda en género número y caso y la preposición que se usa con dativo en en los cielos así se va a traducir en tis iranis y donde está ese tis iranis está aquí entonces y ese en ya que el autor lo escogió el autor sagrado en que viene aquí en tis iranis en los cielos y de esta manera termina el programa de hoy esperando mis queridos hermanos que haya sido de gran bendición para su vida los espero en el próximo programa con más versos y textos de la palabra del señor muchas gracias por haberme acompañado que el señor los bendiga a todos abundantemente